Música Fin de semana llego, vamos todos a bailar El cuerpo no sabe ya, es día de festejar Fin de semana llego, vamos todos a bailar El cuerpo no sabe ya, es día de festejar Música Para temame bailar, por su mundo toca ya Es terno sin igual, que tiene mucho sabor Para temame bailar, por su mundo toca ya Es terno sin igual, que tiene mucho sabor Y el saludo se va, para toda la raza de Michoacán Guerrero, Puebla, Oaxaca Y para todo el Estado de México Y sigue y sigue, la fuerza M1 de México Música En Guerrero y Michoacán Este rino bailan ya En Terno que Puebla igual Y a Gozan sin parar En Guerrero y Michoacán Este rino gozan ya En Terno que Puebla igual Y a Gozan sin parar Música Y a Yuliana Navarro ¡Vuelta al aplauso, señores! ¡Vuelta al aplauso! ¡Eso! Y vamos ahora a los padrinos Abel Navarro y Maribel Hernández María Maribel Hernández A ver, fuerte el aplauso para los padrinos ¡Eso, hombre! Así que, invitamos también a todos los invitados Que se pongan de pie Y bueno, por supuesto Pues vamos a brindar y hacer lo que tengan en la mano Sola, agua, cerveza Vamos a hacer lo que tengan en la mano, señores Y bueno, por supuesto, nos ponemos de pie Para brindar junto Con los papás Y por supuesto, con la quinceañera Hoy Lo que es sus quince años Así que, señores Vamos a ponernos de pie Las copas arriba, señores Arriba Abajo Al centro Y para dentro ¡Salud! Fuerte el aplauso, señores Para la gente por ahí que está Desacupadita de las manos Fuertes los aplausos Para la quinceañera Hoy Eres tan linda Un aplauso, señores Que se escuche tan fuerte, fuerte, pero fuerte Abrazo Quinceañera 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 Celebrando Celebrando los quinceañera Mi quinceañera Esta linda como una flor en primavera Esta linda como un collar de milos, mayas Mi quinceañera Mi quinceañera Mi quinceañera Mi quinceañera Mi quinceañera No se bendiga y te cuide siempre Por vos Y te sierra A mi quinceañera Siempre Mi quinceañera 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 Esas palmas, esas palmas señores, esas bonitas palmas, fuerte el aplauso. Con los demás, esas palmas, fuerte el aplauso. Gracias por ver el video. 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 Así es como goza la princesa de esta noche. Bailando tamborazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se casó la quinceañera. ¿Qué dice el padrino? ¡Bailando tamborazo! 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 Yo soy el camarón, a mí me gusta el camarón Porque canto de color para acá Como me dice el mundo, un parón ¡Bailando, tirando! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Santar en mi casita y un pinotón! ¡Todo el que quiera y yo no espero acá! ¡Ahora, gente trabaja en California! ¡Ay, qué delicioso van a tomar! ¡Hay más famosísimo Pabalión! ¡Santa de Chimicuilas para sudar! ¡Ay, cariño de Mayodomo! ¡Ay, cariño de Mayodomo! ¡Ay, cariño de Mayodomo! ¡Vanda Raza de Rancho, sí, señor! ¡Ay, cariño de Mayodomo! ¡Ay, cariño de Mayodomo! ¡Ay, cariño de Mayodomo! ¡Hola, qué tal, amigos! Este es el nuevo ritmo de la segunda Victoria del Tinacón Y gózala mi gente ¡Aví va! ¡Todo está haciendo chupan! ¡Una raza de rancho, sí señor! ¡Y la gente de Hidalgo! ¡No que no bailaba! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, mami! ¡Y también con el señorita baila y gozala el año! ¡Gózala, gózala, gózala! 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 ¡Gózala, gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, 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 gózala! eso y 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 eso es y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video